hola amigos les traigo la nueva de nuevas todos estaban esperando y les cuento para mediados de estaremos volando este hermoso peterville 2009 con máquina y es x transmisión la de 18 y suspensión pelotas o diferenciales de 46 mil libras así que amigos pues aquí vamos a estar cuídense mucho y feliz navidad para todos su amigo sergio méndez y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!